Al menos 19 personas han fallecido tras estrellarse, presumiblemente por el mal tiempo, un avión de la aerolínea Tanzania Precision Air en el lago Victoria, en la región de Cajera, en el noroeste del país, según han confirmado las autoridades tanzanas a la cadena estatal TBC. El jefe regional de Cajera, Albert Chalamila, había confirmado previamente a la cadena estatal Tanzania TBC que el avión de la aerolínea estatal Precision Air llevaba a 39 pasajeros y cuatro tripulantes cuando se estrelló esta madrugada en el lago. Hasta el momento han sido rescatadas 26 personas que están recibiendo atención médica en el Hospital Regional de Referencia de Cajera, según Chalamila, sin dar detalles específicos de su estado. El aparato, que viajaba desde la capital comercial Tanzania, Dar es Salaam, a Bukova, vía Guanzas, había estrellado en el lago poco antes de intentar el aterrizaje en el aeropuerto de Bukova, según las primeras informaciones de las fuerzas de seguridad debido a las fuertes lluvias y los fuertes vientos. Efectivos de rescate informan a la cadena estatal Tanzania que ya han comenzado las maniobras al buscar al resto de ocupantes del aparato un doble turbohélice modelo ATR-42500. La presidenta del país, Samaya Suluhu, ya está al corriente del siniestro. Por su cuenta de Twitter ha expresado un mensaje de solidaridad con los afectados y manda sus condolencias.